Cántico de alabanza y de adoración, versículos escogidos. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová y para adquirir en tu templo. No me eches delante de ti. Y no quites de mí tu santo espíritu. Oh, Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi pensado y mi levantado. Has enterido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos se son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová. Tú la sabes toda. A todos te vinieras tu espíritu. Y a todos te vinieras tu presencia. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Entonces, mirad pues, que hagáis como Jehová, nuestro Dios. Os ha mandado. No zapatez a miestra. Ni a siniestra. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a niestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que enfrentas. Y Moisés respondió, si tu presencia no hay conmigo, no lo saques de aquí. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré el descanso. De aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerse a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No saldrá tus pies de espaladero, ni se dormirá el que te guarda. De aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Él solo te fatigará de día. Ni en la luna de noche. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terribles, maravillosas, azañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu fiesta, la tierra los tragó. Convujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Los llevaste con tu poder a tu santa morada. Tú los introducirás y los cantarás en el monte de tu heredad. En el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Amén.